Este video yo creo que lo voy a poner en lo que he estado escuchando porque es un disco que por fortuna conocía desde hace tiempo, lo presumía desde hace tiempo porque además me parece un acto bastante honesto con la música Podría entrar en recomendaciones desde luego, en disco de la semana trato de meterlo más reciente análisis y discusiones porque siento que se interconectan varios temas y muy interesantes pero bueno el caso es que vamos a hablar de Dead Man's Bones un disco de una banda llamada Dead Man's Bones que de hecho es la banda de Ryan Gosling para todos aquellos que pues que vayan a ver la película de Barbie o que no sepan que Ryan Gosling tiene una banda bastante interesante, un disco bastante interesante cuando menos bueno la banda creo que sigue activa, creo que no han anunciado un hiatus pero el caso es que pues solamente tiene un disco que es el homónimo Dead Man's Bones del 2019 y sobre todo esto sale porque acaba de ser anunciado el soundtrack de Barbie donde va a estar precisamente Ryan Gosling y va a cantar él precisamente en el soundtrack el soundtrack pues no tiene demasiadas sorpresas, por ahí está Nicki Minaj está Dua Lipa que creo que va a cantar el tema principal o Katy Perry, no creo que es Dua Lipa está Karol G, está Pink Panther, no hay demasiadas sorpresas decía yo tengo amigos que ellos mismos se dicen como se denominan cinefilos mamadores y según ellos esta va a ser la película del año y que el equipo involucrado y la producción ha estado involucrado en películas que son cuando menos cínicas o que son un poquito más, pues no sé si obscuras hay quienes si dicen que esto va a ser la versión de Zack Snyder de Barbie a mí no me gusta el cine de Zack Snyder pero sí entiendo que es sinónimo de obscuridad no lo creo por el soundtrack sí creo que va a ser graciosa, de hecho estaba buscando ahorita imágenes de Ryan Gosling como Ken y aparece aquí como que el nombre, lo detienen y el nombre oficial, el nombre legal de Ken es E. Ken así como Barbie and Ken, su nombre oficial es E. Ken me parece que va a ser más graciosa que Oscura pero Dead Man's Bones sí es un disco, si no obscuro, si no tétrico, si gótico, si muy interesante que inclusive repercute en discos de black metal Dead Man's Bones, bueno vamos por partes, es un dúo, es Ryan Gosling y Zack Shields solamente tienen ese disco del 2009 Wikipedia los cataloga como Gothic Rock, desde luego rock gótico con creces los cataloga como Dark Wave, honestamente no me suena tanto a Dark Wave pero es un disco muy interesante que habla así sobre la muerte, sobre la pérdida muchas metáforas de fantasmas, de zombies ese track de My Body's a Zombie for You es un track preciosísimo porque además los coros de niños esa parte también es otro tema los coros de niños le meten una especie de romanticismo sí lúdico, sí pueril, pero al mismo tiempo bastante oscuro porque parece una especie de canción de amor mi cuerpo es un zombie para ti o por ti pero al mismo tiempo cuando te das cuenta las imágenes, la simbología es de un hombre que pues está muerto se da cuenta del estado de su cuerpo de las moscas que le revolotean por ahí y le empieza a cantar a la muerte literalmente hay tracks que, no sé si sea un disco completamente conceptual porque nunca le he agarrado un hilo completo pero hay tracks que parece que se suceden y que además parece que tienen conexión como Dead Hearts que creo que está más bien inspirado en este cuento del corazón del actor de Edgar Allan Poe y el siguiente In The Room Where You Sleep que habla acerca de un hombre pero al inicio habla acerca de un hombre que está tan deprimido que dice que las pesadillas que tiene son la mejor parte de su día y las pesadillas son acerca de una persona que acaba de perder y le habla y le intenta hacer un trato dice yo no iré a silbar a tu tumba si tú no vienes a silbar a mi cabeza tiene partes muy obscuras tiene partes muy románticas tiene partes que son decía como pueriles porque además el coro de niños son del conservatorio de Silver Lake en California ese es otro tema el conservatorio de Silver Lake en California fue fundado por Flea el bajista de los Red Hot Chili Peppers de hecho Anthony Kiddis también es parte de del comité ahí de los pues sí yo creo que del comité fundador algo así pero bueno el Flea es quien funda precisamente ese conservatorio de ahí han salido varias colaboraciones ahí se han grabado también varios discos pero pues uno de los primeros fue precisamente este en el 2009 también fue producido bueno ese conservatorio produjo o bajo ese sello se produjo el primer disco solista de Flea Helen Burns que también viene ahí Patty Smith pero bueno este hablando de Dead Man's Bones es tan importante el sonido que le dan estos niños que precisamente en su momento hace que suene pues suene más creepy suene eso es también curioso cuántas cuántos cuántos actos deja tú de música contemporánea nada más de rock y de metal han metido coros de niños que suenen así y eso lo comento lo traigo a colación porque precisamente hay un músico que en su momento dijo ni siquiera dijo que Dead Man's Bones sino que dijo que Ryan Gosling le inspiró a hacer uno de los discos que también han impactado más a la escena del black metal en 2018 saldría I Love You At Your Darkest de Behemoth y Nergal hablaba que precisamente se inspiró en la música de Ryan Gosling para meter coros de niños en ese disco todavía ese disco es muy respetado hasta cierto punto por la comunidad de metal porque de a poco han ido perdiendo el respeto creo a Nergal por ahí hablamos en este canal de New Man New Songs Same Shit volumen 2 volumen creo que fue el volumen 1 el que salió en 2020 de Nergal también pero ahí no sale como Nergal o ataviado como Nergal sino como Adam Darsky es su proyecto de folk obscuro ahí invitó por ejemplo a Matt Heffy de Trivium a Ethan a Corey Taylor a muchos no les gustó porque pues ya desde entonces les empezó a caer mal todo lo que decía todo lo que hacía Nergal pero él compara a ese proyecto de folk obscuro con lo que hace precisamente Dead Man's Bones si quieren checar esa música o ese proyecto de Nergal bueno decía el proyecto de black metal en donde se inspira por Ryan Gosling se llama Behemoth el disco se llama I Love You At Your Darkest del 2018 pero la banda de este mismo artista Nergal que compara con directamente con la música de Dead Man's Bones de Ryan Gosling es Me And That Man y bueno además de este disco de black metal hay muchísimos actos no decía pensaba cuál fuera el primero no sé si Dio llegue a meter coros de niños en algún momento como que tengo idea de que alguna de sus canciones mete coros pero no sé si sean coros literalmente de niños está desde luego Ghost River de Nightwish Ghost River viene en el Imaginerum del 2011 y ahí meten coros que no suenan ahí pueriles ahí no suenan oscuros ahí sí suenan épicos completamente pero bueno lo que haga Nightwish la verdad es que suena épico está Hard Knock Life de Jay-Z que de hecho muchos dicen que fue la canción que lo lanzó al estrellato a ser una super estrella y de hecho el sample viene de esta película Annie esa película creo que se estrena en 1982 donde precisamente viene este track de It's a Hard Knock Life for Us está Youth of the Nation de P.O.D. que también es bastante conocida de Erdy Harry esa ya es un poquito más contemporánea del Demon Base de Gorillaz uno de mis discos favoritos de Gorillaz ahí vienen también coros de niños ahí suena más como entre algarabía fiesta y revolución es interesante porque después de ese viene Every Planet We Reach Is Dead si mal no recuerdo el track list y ya ese es ese curiosamente mete por ahí elementos medio jazz un solo enorme uno de los mejores solos en la historia de Gorillaz pero acerca de un planeta muerto un planeta que está muriendo ese disco además me parece de sus mejores decía sí dije de sus mejores me parece de sus mejores pero solamente ahí en Dirty Harry Dirty Harry vienen los coros de niños pero yo creo que si nos vamos inclusive antes que Dio yo creo que el ejemplo más conocido y quizás el primero ahí me corregirán ustedes que utiliza coros de niños pues es obviamente Break on the Wall que es específicamente la parte 2 y se sale en 1979 de precisamente Pink Floyd y en este disco Dead Man's Bones suenan yo creo que todas las posibilidades que pueden sonar por un coro de niños como es un disco en el que se meten muchísimo las figuras de la muerte de lo que puede haber después de la muerte y las metáforas entre la muerte y entre el amor las canciones de amor suenan además como una especie de triunfo de la vida porque además las figuras de la muerte son desde luego constantes a lo largo del disco dos de mis tracks favoritos precisamente que suenan así como como épico como momento glorioso es el último track uno de mis más favoritos del disco que se llama Flowers Grow Out My Grave que técnicamente literalmente es un es alguien que está muerto y que pues aún es curioso porque de repente no sabe si son metáforas literalmente o si es realmente una figura de alguien que está muerto si lo tomas como una especie de metáfora es una canción de alguien que está que se siente muerto que está vivo pero que se siente muerto y que se siente tan muerto que cuando piensa en la otra persona algo bello surge de esta persona surge de él y por eso el simbolismo con las flores o literalmente es alguien que murió y que está cerrando el disco desde su tumba pero dice cuando me acuerdo de ti cuando llego a pensar en ti las flores surgen precisamente de esta tumba cualquiera que sea el significado que le quieras dar la verdad es que es precioso y decía aparte los simbolismos no solamente de las letras sino inclusive la forma en que se utiliza la música y decía la forma en la que escriben tanto bueno tanto Ryan Gosling como Zach Shields si te da te da muestra precisamente de que este no es un pretexto para que un actor se meta en la música sino literalmente que es un compromiso una carta de amor a la vida a la muerte y a la música obviamente la recomendación principal pues es Dead Man's Bones el disco de Ryan Gosling si no habían escuchado a su banda o este disco pues espero que este sea el momento especial porque además con la fama con el alcance que va a tener Barbie seguramente muchos escucharán a Ryan Gosling cantando y regresarán a sus canto en La La Land su participación vocal en La La Land pero Dead Man's Bones se lo lleva de calle y recomendaciones pues todos los tracks que dijimos Another Brick on the Wall Dirty Harry It's a Hard Knocks Life de Jay-Z sigo pensando que Dio tiene algún track tiene tracks que se llaman Children of the Sea pero ahí no vienen coros tiene un track que se llama All the Fools Sailed Away todos los tontos han navegado lejos creo que ahí vienen coros de niños no sé ahí seguramente habrá algún rockero de corazón que me arroje un poco de luz obviamente Dirty Harry de CIOs of the Nation de P.O.D y de este coro de niños que también está bueno por lo menos del mismo coro que canta aquí en Death Man's Bones el disco les recomendaría el disco de Flee Helen Burns no trae coros de hecho solamente hay letras en el track de Patti Smith en realidad es instrumental pero pues es básicamente un esfuerzo por ayudar a esta fundación también es un punto extra para Flee que pues obviamente fundó precisamente esto para para los niños para que pudieran tener una educación musical en fin pues ahí está Death Man's Bones es lo que he estado escuchando espero que se acerquen un poco a este gran proyecto la verdad es que el disco está para disfrutarse de principio a fin pero de singles yo creo que les atraparía luego luego My Body is a Zombie for You pero mi recomendación Person Paper Ships también es buenísima pero les recomendaría personalmente Flowers Grow Out Of My Grave esto ha sido todo de momento hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!